Los edificios le están cayendo en la cabeza a las personas, los niños están muriendo, los hospitales están siendo bombardeados y siguen diciendo a los medios que esta es una pelea justa y que tienen derecho a defenderse ambos lados. Aquí no hay ambas partes. Manifestantes pro-palestinos se tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para exigir acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a la escalada de violencia entre Israel y Palestina. Queremos que se acabe la pelea lo más pronto posible, queremos que detengan la lucha de inmediato. Afirmó Estefan Duyaric, vocero del secretario general de la ONU, quien apoya un mensaje desde el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos se ha opuesto a una posible resolución en torno a la situación entre Israel y los militantes palestinos. Sin embargo, este miércoles el presidente Joe Biden, según un comunicado de la Casa Blanca, habló una vez más con el primer ministro Benjamin Netanyahu acerca de la situación en Gaza, los esfuerzos contra terroristas y avances diplomáticos. El presidente le comunicó al primer ministro que esperaba una reducción significativa hoy en el camino hacia un alto el fuego. Por su parte, Netanyahu, quien no se ha referido al cese al fuego, dijo desde Israel. Estamos comprometidos en este momento en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos nada. Esperamos poder restaurar la tranquilidad. Esperamos poder restaurarla rápidamente. Quiero decir que lo estamos haciendo mientras hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles. Este jueves, la Asamblea General de Naciones Unidas se enfocará en el tema de Israel y Palestina. no solamente participará el secretario general Antonio Guterres, sino también ministros quienes han viajado desde diferentes países hasta Nueva York para participar en el encuentro. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.